Informaciones provenientes de Argentina señalan que Lucas Nardi, ex entrenador de estudiantes de La Plata, será uno de los auxiliares técnicos de Santiago Solari en el América. Nardi, de 40 años de edad, tuvo una trayectoria deportiva opaca, jugando en equipos de mediana calidad. Como técnico, en 2017, asumió la dirección de estudiantes, pero después de nueve juegos, renunció debido a que se filtraron algunos tweets, en los cuales se hablaba mal de la propuesta futbolística de Carlos Salvador Bilardo, todo un ídolo en estudiantes y que llevó a la Argentina a conquistar el título del mundo en México, 1986. De esos mensajes, Nardi señalaba, no hay que perder más tiempo con la mentira Bilardo, el que no disfrute del buen fútbol no entiende nada, Barça igual a fútbol. Se espera que Solari llegue el sábado a la Ciudad de México para trabajar a marchas forzadas con el equipo de Coapa, Gilberto Adame, ex auxiliar de Miguel Herrera, trabajará de inicio con el indiecito para que conozca lo antes posible a su plantel, en tanto que Jíber Becerra, quien fuera preparador físico en la era piojo, ha salido de la institución.